Música Que tal amigos de Soma Franca Pues regresamos aquí a un gimnasio Vamos a hacer una rutina hoy de brazo De bíceps y tríceps Me lo voy a retirar un poquito para que me escuchen mejor Que tal amigos Vamos a realizar una rutina De bíceps y tríceps 3 ejercicios de bíceps 3 ejercicios de tríceps Vamos a hacerlo de modo de circuito Acompáñenme a verlo Bien amigos Como primer ejercicio vamos a realizar un press francés Con una barra H Pero primero voy a desinfectar mi equipo a utilizar Vamos a hacer el agarre cerrado Nos vamos a acostar Vamos a bajar a la altura del remolino De nuestra cabeza Y empujamos hacia arriba Las repeticiones tienen que ser controladas Hasta llegar a 10 3 a 12 repeticiones seguidas Sin hacer ningún tipo de pausa Una tras otra Consecutivas Extiendiendo todo el brazo Y bajando hasta el remolino Vamos a pasar A nuestro segundo ejercicio Nuestro segundo ejercicio Vamos a traernos nuestro tapetito Lo ponemos en el banco Vamos a desinfectar igual nuestras mancuernas Vamos a hacer un curl de bíceps Con giro Nos posicionamos muy bien derechitos Vamos a hacer repeticiones controladas Subo en 2 segundos Bajo en 2 segundos 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Controlando el movimiento Sin dejar caer las mancuernas Y cuando subamos No hay que despegarnos Nuestro respaldo de la espalda Hasta completar De 12 a 15 repeticiones Automáticamente en el mismo banco Vamos a utilizar Una mancuerna un poquito más pesada Para realizar copa dos manos Desinfectamos Nos posicionamos Ponemos nuestras manos Y la dirigimos hacia arriba De la cabeza a la mancuerna Vamos a bajar En la parte posterior de la cabeza Extendiendo totalmente los brazos Bajando de 90 grados o más Y extendiendo el brazo por completo Para tener una contracción máxima De nuestro tríceps Igualmente hasta realizar De 10 a 12 repeticiones Este si les recomiendo Que sea un poquito más pesado Ya que entran en juego las dos manos Mucho cuidado a la hora de bajar Nos llevamos nuestro desinfectante Que ya tenemos que Que aprender a trabajar Con las nuevas medidas de seguridad Desinfectamos Y vamos a hacer Un agarre Z abierto Vamos a hacer Curve con Z abierto Igual derechito El movimiento también tiene que ser controlado No subo Columpiándome Ni dejo caer la barra Así como subo controlado Controlo la bajada Uno, dos Uno, dos Dos segundos para arriba Dos segundos para abajo De recorrido Hasta completar De 10 a 12 repeticiones De este ejercicio Que es el cuarto ejercicio Movimientos controlados Exacto De aquí Automáticamente pasamos Al quinto ejercicio Vamos a realizar Un curve martillo Con mancuernas Igualmente Bien firmes Controlando la subida Controlando la bajada Sin dejar caer las mancuernas Que el movimiento sea consecutivo Uno tras otro Sin hacer pausa arriba Ni hacer pausa abajo Despacio Hasta arriba Para contraer máximo Y relajando hasta abajo El bíceps Hasta completar De 12 a 15 repeticiones En martillo De aquí nos vamos A nuestro sexto ejercicio Como sexto ejercicio Vamos a realizar Lo que son los fondos Con peso libre Con nuestro propio peso Extendemos hasta arriba Nuestro brazo Controlamos la bajada Hasta un 90 grados Que hagan nuestros brazos Bajamos a 90 Extendemos por completo Para contraer el tríceps Bajamos a 90 Y extendemos por completo Yo recomiendo Bajar a la mitad Y extender por completo Porque ya si bajamos Más de 90 grados Involucramos un poquito más Las fibras del pecho Que si nos ayudan En este ejercicio Pero no es Lo que le estamos dando Principalmente Chicos y chicas Recuerden Siempre limpiar Sus aparatos O el equipo Que vayan a utilizar Llévense su sanitizante Su toalla Si no traen toalla Pues llévense un tapetito Que es más cómodo En lo personal Desinfecten Límpiense Y no se quiten Su cubrebocas Ánimo Bueno amigos Así finalizamos Nuestra rutina Del día de hoy Recuerden Tres de bíceps Tres de tríceps Haciéndolo de modo De circuito Teniendo como Recuperación Entre ejercicio Y ejercicio Unos 30-45 segundos Y no más Los esperamos Hasta la próxima Hasta luego Tres de tríceps 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 Gracias.